Está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero ¿dónde vas? Me estás escuchando, que es de tu orgullo en que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo cuando busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapo y tú, guapa, conmigo. Frente a sus ojos que un día me miraron, planto mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me vive a ti. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la... La la la.